Bienvenido. Estás en Bajo Sexto Blog. ¿Qué tal amigos que visitan el Bajo Sexto Blog? Quiero compartirles esta rolita de pesado. Se llama Yo No Tengo Remedio. Está en Do. Pero empieza en Sol. Y este es Do. Te juro que vi tu sonrisa y sentí que me habías hechizado. Te juro que al ver tus ojitos sentí que me habías enrojado. Juro que al besarte y tocarte pensé que ella es la que he buscado. Fui a enamorarme, pero como siempre estaba equivocado. Yo, lamentablemente, confirme nuevamente que en mí no existe un para siempre. Pues teniéndome todo contigo, no he cambiado y me volví a ser infiel. Yo no tengo remedio, es mejor que me vayas de ti para que hacerte amor. Sé muy bien que un día serás feliz, pero nunca en mis brazos. Yo no soy solo de una mujer, pensé que a ti te amaba y ya ves. Yo no tengo remedio, cada vez que me da su amor siempre acabo fallando. Me traiciono, me traiciono, me traiciono y termino besando otros labios. Es mejor el dolor de un adiós que vivo para siempre traiciono. Yo no tengo remedio. Y de aquí en adelante es igual. Y al final solamente es. Es mejor el dolor de un adiós que vivo para siempre traiciono. Espero que les haya gustado, Rosa. ¡Saludos!